¿Por qué va a morir esta hueá? No, 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 ¡ay! Venla el asiento de abajo con las escuelas y de arriba, ¿no? Ah, lo fresco, ahí. Good. No sé que esta hueá. Claro. Cinco líneas, ya. Como lo busco todo un hike, hoy no hay nada más. Ok. Dejémoslo así nomás, porque vamos a ver. Ahí está, movimiento, espacio. Lo voy a dejar así, así tengo una ayuda. ¿Qué tal? Multiplayer. Dejé este teclado así nomás. Dejé este teclado. Esa es el día. Pachinotes. Ponto la bichula. Cerra. ¿Dónde juego esta weá? Quickplay. Ya, Quickplay. Dejé a la logra. Dejé pausarlo. Los shadows. Ya tengo en talán el juego. Bienvenido. Ya vamos a cerrar y abrir porque no sé qué pasa. No lo vi. No lo vi. Quickplay. Buscando un match. Cero ping tengo. Muy bien. Ojo. A ver, nadie la we. La oscuridad. Hacen otro juego. Le voy a poner el mismo nombre. Dejé. Ahí me encontro partida Si, hay buen nivel 20 ya Algo partida dice beta No, estoy usando la voz Retrimite Ah, esta guasco Mira, mira La fluidez JFS Voy a llamar suavecito No No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No